Buenas tardes. Me va a dar mucho gusto presentarles al ponente de este día de hoy, el doctor Alberto Carramiñana Alonso, un destacado académico, miembro del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, y hasta donde yo recuerdo, el primer mexicano con una formación profesional en la astrofísica de altas energías. Pueden ver que es un hombre joven y eso pues refleja lo joven que es nuestra astronomía y lo mucho pues que podemos todavía adquirir. Para los jóvenes hay áreas en las que si van y se especializan y regresan, van a ser probablemente el primer mexicano o mexicana. Bueno, déjenme leer una breve semblanza. Él es egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde cursó licenciatura y maestría en física. Obtuvo el doctorado en astronomía de rayos gamma por la Universidad de Durham en Inglaterra. Después de una estancia postdoctoral en la Agencia Espacial Europea, regresó a México y trabaja desde 1993 en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica en toda encinta Puebla. Él ahí ha estado en varios puestos académicos administrativos, fue coordinador de astrofísica y director general por un periodo de cinco años. Es coautor de más de 100 artículos de investigación en revistas especializadas y ha presentado un centenar de trabajos en congresos internacionales. Es miembro del SNI, de la Academia Mexicana de Ciencias de la Unión Astronómica Internacional y formó parte del Comité de Asesor Científico y Técnico y del Consejo de Colaboración del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano. También fue integrante del Comité de Seguimiento del Gran Telescopio Canarias. Es miembro fundador de la colaboración Hawk y actualmente representante en México de esta colaboración dedicada a la operación y exploración científica del Observatorio de Rayos Gamma Hawk, situado en el volcán Sierra La Negra en Puebla. Y es precisamente sobre resultados de este exitoso instrumento Hawk, sobre lo que nos va a hablar hoy el doctor Caramiñana. El título de su plática es Un Poderoso Acelerador Cósmico en la Región de Cygnus. Por favor, Alberto. Muchas gracias, Luis Felipe. Muchas gracias a Sundar y a Vicente por la invitación aquí a dar el coloquio. Originalmente en Morelia, desafortunadamente no estoy en Morelia, tampoco en Tonantzintla. Aquí desde la comodidad de mi casa oficina para platicarles de este resultado. Aquí les voy a poner, aquí ya debe estar viendo la pantalla. Les voy a hablar de observaciones que ha hecho el Observatorio Hawk en la región de Cygnus. Y la plática la tengo dividida en cuatro partes, más o menos iguales. En realidad, primero voy a aprovechar para dar una breve introducción sobre rayos cósmicos y el origen de los rayos cósmicos, que es el, digamos, el problema de fondo que se ataca aquí. Les voy a presentar, por supuesto, el Observatorio de Rayos Gamma Hawk y el survey que ha hecho del cielo. No puedo pasar esta oportunidad, pero también un poco en términos de las fuentes de los rayos cósmicos galácticos. Finalmente, la última parte donde espero pasar más tiempo es sobre la región de Cygnus X, que es de donde obtenemos, donde hemos hecho estas observaciones. Entonces, sobre rayos cósmicos, probablemente saben que hace algo más de 100 años, estos fueron descubiertos de forma azarosa, justo cuando se quería probar que la ionización del aire se debía a radioactividad natural, ¿no? Al hecho de que en el suelo hay material radioactivo y este ioniza el aire, y entonces la lógica es que al alejarse del suelo, la ionización debería bajar al estar uno más lejos de la radioactividad natural. Y el efecto fue el contrario, Víctor G subió en globos aerostáticos a alturas de 5 kilómetros y encontró el efecto inverso, que a medida que iba más alto aumentaba la ionización. Estas son las medidas de Víctor G, básicamente triplicando la ionización a una altura de 5 kilómetros. Y al año siguiente, Kohl's Hoster, se ve que otro aficionado a los lobos aerostáticos, llegó a alturas de 9 kilómetros, donde ya era más un factor de 4 o 5 el aumento en los rayos cósmicos. Y de ahí el nombre de radiación cósmica, radiación ionizante, que provoca la ionización en el aire y en particular en la atmósfera alta. Y el desarrollo, esto abrió un campo de estudio que ha sido prolífico. Hay físicos de rayos cósmicos, ahora sí un poco por todos lados. Y ya por más de un siglo se han estado estudiando de forma muy dedicada, de hecho con diferentes conferencias internacionales, como la que tuvimos en 2007 en México. Los primeros 20 años, los primeros 20 años fueron dedicados básicamente a entender qué son los rayos cósmicos. Se demostró que son núcleos atómicos, de hecho que son partículas de carga positiva. Eso fue uno de los resultados donde participó el mexicano Sandoval Vallarta. Y finalmente son mayormente protones, partículas alfa y luego núcleos más pesados. Es lo que llega a la atmósfera terrestre ioniza. Los siguientes 20 años se hizo física con los rayos cósmicos, el descubrimiento de antipartículas, de muones, de piones y de varios tipos de partículas que también propició el desarrollo de los aceleradores de partículas en los años 50. Un poquito más sobre el tema, en 1950, antes de que hubiera instrumentación que pudiera intentar ver las fuentes de rayos cósmicos, pues Enrico Fermi hizo algunas especulaciones sobre dónde podrían provenir y llegó la conclusión de que los restos remanentes en la expansión de supernovas serían la fuente propicia de los, el mejor candidato a ser la fuente de los rayos cósmicos en nuestra galaxia. Y de entonces para acá se han ido estudiando con en particular detectores de superficie y desde 1990 hemos podido ver las fuentes de rayos cósmicos con telescopios de rayos gamma. Este es un ejemplo de un experimento en los años 50, es uno de los primeros de los que yo tengo recuento, donde uno pone detectores en el suelo, detectores de partículas, en este caso detectores de centelleo, plásticos centelladores, con separaciones de decenas de metros y uno registra de manera cuasi simultánea la llegada de rayos cósmicos, de hecho de chubascos iniciados en la atmósfera, un poquito como se ve aquí, al llegar un rayo cósmico de muy alta energía, provoca un chubasco la llegada simultánea de miles, incluso millones de partículas al detector, al arreglo en superficies de cientos o con radios de cientos, decenas de miles de metros cuadrados y esto permite estudiar rayos cósmicos. Y de las varias conclusiones que se fueron sacando por esa época era, primero que son partículas de muy, muy altas energías, ya en los años 50 se entendía que seguramente más de 10 a la 16 electronvolts o 10 a la 18 electronvolts en estas partículas, no sabía cuál era el final del espectro, que siguió básicamente una ley de potencias y la distribución isotrópica en este trabajo realizado en algún lado de Estados Unidos, la distribución en el cielo, estas coordenadas celestes de los rayos cósmicos es básicamente isotrópica. Y es isotrópica porque los rayos cósmicos, siendo partículas cargadas, no recuerdan de dónde provienen, ¿sí? No viajan en línea recta, sino que son afectados por los campos magnéticos de la galaxia. Si uno analiza el movimiento de una partícula, digamos, de un tera electronvolt, y es a las 12 electronvolts, en un campo de unos 5 microgauss, como es el caso de la galaxia, básicamente uno tiene este movimiento helicoidal alrededor de las líneas de campo magnético, y el radio típico es del orden de unas 400 unidades astronómicas, es decir, algo más grande que la del sistema solar para partículas de tera electronvolts, básicamente el producto carga momento es, o el cociente carga momento es el que cuenta aquí, ¿no? Es la rigidez, de hecho es el término. Y es hasta que uno llega a peta electronvolts, y es a la 15 electronvolts, o petavolts en términos de rigidez, cuando estos son de un par de parsecs todavía muy inferiores a lo que son las distancias interestelares que viajan en la galaxia. Es decir, que entonces no podemos ver las fuentes directamente a las fuentes de los rayos cósmicos, y hay que hacer un poquito inferencia de cuáles podrían ser en términos de las propiedades de los rayos cósmicos, particularmente su energética, ¿no? Eventualmente esto sucedió ya en los años noventas, de hecho, setentas, ochentas a bajas energías, pero ya muy altas energías en los años noventas, rayos gamma de muy alta energía nos permiten identificar las fuentes de los rayos cósmicos. La lógica es que para producir rayos gamma de muy alta energía, por encima, digamos, de un giga electrónvolt, es necesario acelerar primero partículas y que éstas produzcan los rayos gamma. Hoy en día también la astronomía de neutrinos es una ventana al estudio de los rayos cósmicos. Ventana que se está apenas abriendo, ¿no? Entonces, Enrico Fermi, Pues básicamente se le ocurrió cómo acelerar partículas usando espejos magnéticos, como uno aprende en cursos de electrodinámica, cuando hay líneas de campo magnético convergentes, donde la densidad del campo magnético aumenta, una partícula que va entrando en este movimiento helicoidal disminuye el momento paralelo a las líneas de campo magnético, de manera que entra y sale en una especie de choque inelástico, ¿no? En el marco de referencia del espejo magnético, la partícula entra y sale con la misma energía, pero si el espejo magnético se está moviendo, entonces le puede ceder energía a la partícula, ¿no? Y lo que encontró Fermi es que uno obtiene, en colisiones sucesivas con espejos magnéticos, espectros de energía en forma de ley de potencias. Enrico Fermi en ese momento pensó en nubes moleculares gigantes, donde se habían medido ya campos magnéticos, pero eventualmente los frentes de choque de las remanentes supernova demostraron, por lo menos teóricamente, ser un mejor acelerador. Uno, por ser más eficientes, y dos, porque en ellos hay suficiente poder, ¿no? Si uno ve la densidad de energía de los rayos cósmicos y la compara con la energía que liberan las supernovas y la tasa de las supernovas en la galaxia, esto es como 10 a las 51 Hz a razón de cada 30 años, y lo divide por el volumen de la galaxia y toma en cuenta el tiempo de escape de los rayos cósmicos, pues en realidad solo necesitamos que el 3% de la energía de los rayos, perdón, de las supernovas vaya a los rayos cósmicos para explicarlos. Y de ahí nació el paradigma de que los restos de los remanentes de supernova, estos frentes de choque en expansión, son los grandes aceleradores galácticos. Y la parte de la eficiencia viene un poco de esta manera, aquí a la izquierda tengo una nube molecular que se está moviendo en la galaxia, y entonces las partículas de cierta energía pueden entrar por todos lados, se pueden salir por todos lados, ¿no? Hay cierto sesgo en el sentido de que las colisiones en esta dirección son más frecuentes y se den energía a la partícula, mientras que las otras es el contrario, son menos frecuentes y la partícula puede partir de energía, pero en promedio las partículas ganan energía, gamma aquí es el factor de Lorentz de las partículas, de manera cuadrática con la velocidad de la nube en el medio interestelar, ¿no? Mientras que en un frente de supernova, que se está aquí expandiendo del lado derecho, las partículas entran de un lado y salen del otro lado, ¿no? Entonces la geometría es tal que la proporcionalidad en la ganancia de energía de las partículas es lineal con la velocidad del frente de choque, estrictamente es la diferencia en las velocidades del medio antes y después del choque. Estas velocidades son de decenas de miles de kilómetros, miles o decenas de miles de kilómetros por segundo, va dividido por la velocidad de la luz, mientras que estas velocidades son de centenares de kilómetros por segundo y al cuadrado, entonces el proceso de la derecha es mucho más eficiente que el de la izquierda en general. Además de que produce el espectro con una ley de potencias de índice 2 que es parecido al 2.7 que se observa en los rayos cósmicos. Muy bien, esta es un poquito la motivación sobre cuál es el origen de los rayos cósmicos, si son las supernovas en expansión o de dónde provienen, ¿no? Y en parte para responder a esa pregunta construimos aquí en México el observatorio de rayos gamma Hawk. Este es uno de los pocos ejemplos que hay de observatorios arreglos de superficie a muy grande altura, ¿no? Los primeros arreglos de este tipo fueron el arreglo del Air Shower gamma en Tibet, ya con cierta capacidad de distinguir rayos gamma de rayos cósmicos, entonces recordando que los rayos gamma apuntan hacia la fuente que los origina, mientras que los rayos cósmicos no apuntan a la fuente y además constituyen más del 99.99% de los datos que miden este tipo de detectores, entonces la capacidad de distinguirlos es muy importante y Milagro fue un observatorio muy exitoso en esta dirección, operaba a más de 2.600 metros de altura durante los principios del siglo XXI, del 2000 al 2008, y fue desmantelado por la colaboración Milagro para armar Hawk, y hoy en día muchos de los fototubos que están en Hawk eran fototubos de Milagro, ¿no? Y desde hace uno o dos años tenemos ahora la competencia china, les voy a hablar un poquito al final, de LASO, que está operando desde hace un par de años, y una de las respuestas tanto de las colaboraciones estadounidenses, mexicanas y Europa es construir un observatorio en el sur, el SWGO, en unos años, ¿no? Y este tipo de arreglos ven el extremo del espectro electromagnético aquí ilustrado con esta figura donde vamos del radio a los rayos gamma, siendo el radio una parte no térmica del espectro ocasionada por electrones, en el caso de nuestra galaxia, y bueno, y de muchas galaxias, electrones cósmicos, ¿no? La componente electrónica, los rayos cósmicos, que no llega hasta la Tierra, pero sí podemos medir en radio, y aquí a la derecha, pues la componente no térmica debida ya sea a electrones haciendo con tono inverso o a drones, esto es protones o núcleos, colisionando con materia, ¿no? Es lo que observamos en esta banda, el espectro electromagnético. No son objetos térmicos, no vemos estrellas, casi no vemos galaxias, vemos los impulsores, núcleos activos de galaxia, y muchas menos fuentes que en la parte térmica del espectro electromagnético. Y con detectores de rayos gamma, más o menos abarcamos desde los mega electron volts, serían rayos gamma de baja energía, pasando por los giga electron volts, que se observan con satélites como el satélite Fermi, el Large Area Telescope de Fermi, y a partir de los tera electron volts, con telescopios Cherenkov atmosféricos, o con observatorios de superficie, a gran altitud, en particular como Hawk y Lasso, que también pueden estudiar rayos cósmicos. Muy bien. Entonces, hay tres maneras de estudiar fuentes de rayos gamma gamma de manera muy, muy abreviada. En el satélite, satélites como el LAT, observan en giga electron volts, diríamos, de energía mediana o alta a secas, y tienen campos de visiones de estereo radianes, son campos de visiones que abarcan típicamente 15, 20% del cielo de un jalón y permiten trabajar en modo survey de manera continua, ¿no? Hawk opera un poquito de la misma manera, observa todo el cielo que está arriba de su cenit en un cono como de 45 grados, más o menos 15% del cielo de manera constante, este, guiado por la rotación de la bóveda celeste, ¿no? Y trabaja energías hasta de unos 100 tera electron volts, un poquito más, mientras que los telescopios Cherenkov atmosféricos empiezan desde cientos de giga electron volts y terminan como a una decena de tera electron volts. Entonces, aquí les presento a Hawk, está aquí abajito, abajito del gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano, un kilómetro al norte, 500 metros más abajo, en un lugar plano de suficiente extensión para ser instalado, ¿no? Hawk es un acrónimo de High Altitude Water Cherenkov, que es la forma en que opera este detector. Hawk también es el nombre de una colaboración internacional que se encarga de tener operando y funcional el observatorio y esto es, como les mencionaba, un arreglo de superficie que opera a 4100 metros de altura. El rango de energía es más o menos, no, es un poco indefinido, depende también de la posición del espectro de los objetos, pero burdamente de 100 giga electron volts a 100 tera electron volts, optimizado para las fuentes que transitan cerca del cenit, más o menos como a unos 7 tera electron volts, ¿no? Es nuestro rango de energía. El campo de visión, 1.8 estereos radianes y en un día sideral barremos dos terceras partes de la bóveda celeste, ¿no? Es una de las últimas veces que nos reunimos todos juntos, la colaboración HOC, aquí nos pueden ver a Estados Unidos, México y con la visión más reciente de colaboradores de Europa, en particular de Alemania, de Polonia, aunque también hay de Italia, incluso por aquí Paco Saleza que ahora anda por España, Miguel Araya, de Costa Rica y algunos colaboradores de Asia, incluso ya con cierta conexión con la competencia que son los chinos de enlazo. Aprovechamos la altura que hay en el Parque Nacional Pico de Orizaba y estamos situados más o menos en el valle que está entre el Pico de Orizaba y el volcán Sierra Negra o Tliltépetl que es este Nahuatl, es el Cerro Negro en contraste con el Cerro de las Estrellas que estaba ahí al ladito siete kilómetros de él. Esta es la vista que si uno sube al Pico de Orizaba, esta era la vista cuando Hawk estaba en construcción y aquí pueden ver el GTM. Hawk fue posible gracias a que ya estaba el GTM, hubo que básicamente extender más o menos desde este punto aquí el camino y la línea eléctrica y el internet unos 700 metros para la instalación de Hawk. Nos ahorramos los 13 kilómetros previos que hay desde las localidades vecinas hasta el sitio de Hawk y GTM. tenemos 300 detectores hechos de agua, nuestro observatorio es básicamente agua, casi 60 millones de litros de agua, 180 mil cada uno de estos tanques que miden cinco metros de, perdón, siete metros de diámetro, cinco metros de altura y tienen cuatro fototubos puestos para detectar la luz Cherenkov que emiten las partículas cargadas que van más rápido que la luz dentro del agua, más rápido de lo que la luz va en el agua y de esa manera emiten luz Cherenkov, ¿no? Y son estos 300 tanques más o menos abarcando un área de 22 mil metros cuadrados, un poquito como 150 por 150 de lado, tenemos la caseta de control todos los tanques de hecho cada uno de los 1200 fototubos está conectado a la caseta de control hay como ya no recuerdo el número pero creo que son 180 kilómetros de cables aquí abajo yendo desde la caseta cada uno de los tanques y de fibras ópticas para la calibración del sistema y en esta caseta pues tenemos almacenamiento para de datos básicamente cada día registramos dos terabytes de datos y ya cuando se nos juntan los llevamos por vía terrestre que es nuestro máximo ancho de banda hasta la Ciudad de México y bueno aquí era la unidad para tenemos el sistema de filtrado de agua déjenme platicarles ahora de el survey que hemos hecho con este observatorio en el plano de la básicamente en el plano de la galaxia aunque todo este el cielo que nos es accesible este survey fue es el tercer survey que hacemos el 3 HWC que fue publicado del año pasado a finales del año pasado en el en el APJ donde registramos alrededor de 65 fuentes de rayos gamma muchas de ellas extendidas tenemos dos núcleos activos de galaxias marcarían 421 marcarían 501 en otra publicación que salió este año ya tenemos detección tentativa de otras tres detectamos estas fuentes en el anticentro galáctico les voy a platicar de ellas y aquí una emisión casi continua a lo largo del plano de la galaxia incluido esta fuente bastante al norte en coordenadas galácticas se nota más el agrupamiento de nuestras fuentes en el centro de la galaxia es la parte que nos queda muy al sur y esto muy al norte y aquí el anticentro galáctico entonces nada más para ver un poquito un muestrario de tipo de fuentes que tenemos basta con darle una ojeada al anticentro galáctico curiosamente aquí el cruce con el brazo espiral que está un poquito externo a nosotros y aquí tenemos una una colección más una media docena de fuentes de las cuales una es nuestra fuente de calibración la nebulosa del cangrejo que es bien conocida por ser lo que llamamos una pulsar wind nebula es decir tenemos el pulsar que de hecho en imágenes de rayos X y visible con el Hubble Space Telescope se puede apreciar el impacto del viento que tiene el pulsar en el medio circunvecino y en una extensión más o menos cercana a un parsec alrededor del pulsar influye tenemos un resto de supernova digamos uno lo llamaríamos a la Fermi IC443 que es uno de estos Shell Supernova Remnants donde es una cáscara que se sigue expandiendo a altas velocidades y que es aquí bueno aquí mismo por la emisión que vemos con Hubble un acelerador de partículas pero tenemos también varias fuentes asociadas a pulsares uno es Geminga que está asociada a un pulsar que se observa en rayos gamma Monogem que está asociada a este otro pulsar 0656 que son dos pulsares más viejos que el cangrejo pero que están 10 veces más cerca aquí está Monogem perdón y que podemos ver gracias a uno a la distancia y número dos aquí son fuentes muy muy extendidas aquí pueden ver la emisión está suavizada con un carnel de medio grado pero más o menos abarca aquí este un par de un par de grados tres o cuatro grados de diámetro y otro par de fuentes asociadas a pulsares que están aquí puestos entonces estos se han de hecho se ha empezado ha surgido un poquito a partir de estos resultados una como categorización de los objetos muy jóvenes que son tipo pulsar Winnebula y estos que son TV halos que son fuentes mucho más extendidas este es dentro del artículo que publicamos en Science sobre Geminga y Monogem esta es más la extensión de estas nebulosas comparadas con la luna son nebulosas que abarcan varios grados por ejemplo en comparación la nebulosa del cangrejo abarca más o menos unos seis minutos de arco mucho más pequeña todavía la emoción más la emisión más intensa pero en una zona mucho más pequeña y aquí son electrones básicamente los pulsares son muy buenos en producir electrones y positrones y en acelerarlos y estos se van difundiendo en este caso después de cientos de miles de años en extensiones de básicamente de casi varias decenas de parsecs alrededor de las fuentes estas fuentes están a unos 200 300 parsecs de nosotros entonces son aceleradores los llamaremos de tipo leptónico en contraste con los aceleradores hadrónicos si los leptónicos producen electrones y positrones que es lo que por default aceleran los pulsares pero lo que recibimos nosotros en la tierra son núcleos atómicos hadrones y los restos de supernova son buenos candidatos a producir hadrones pero no vemos muchos restos de supernova dentro de este survey que ha realizado Hawk en el plano galáctico lo que predominan tanto visto por Hawk como visto por el observatorio Cherenkov Hess más al sur es los pulsar wind nebula entonces bueno tenemos aquí una dicotomía sobre todo para la producción de los rayos cósmicos que pueden alcanzar energías por lo menos los galácticos creemos que por encima de 10 a la 15 electronvolts entonces este es un estudio que salió en Physical Review Letters a finales también del año pasado donde buscamos cuáles son las fuentes que llegan las fuentes de Hawk que llegan a energía más alta es decir pusimos cortes en nuestro este es nuestro mapa del plano galáctico el primer cuadrante casi desde el centro de la galaxia aquí desde longitud 4 hasta longitud 84 aquí por cierto aquí a la izquierda esta es la zona de signos de la constelación de signos entonces vimos de todas estas cuáles llegan por encima de 56 terelectronvolts 100 terelectronvolts 177 electronvolts esto es en cuartos de década yendo de aquí a acá y acá entonces identificamos un puñado de fuentes por cierto aquí dos están en la constelación de signos ahorita hablo un poquito más de ellas y algunas otras aquí en el plano galáctico que están por encima de 57 no 56 terelectronvolts por las fuentes más energéticas estas energías son prácticamente no hay observaciones por telescopios Cherenkov atmosféricos y dado los límites que tiene por ejemplo el observatorio OJ en la detección de fotones son las fuentes de más alta energía que se habían reportado hasta ese momento y algunas por lo menos tres de ellas con emisión por encima de los 100 terelectronvolts y aquí está 1825 menos 134 todavía detectada con señal alrededor de 5 por encima de 177 terelectronvolts entonces la pregunta es si estos pueden ser los grandes aceleradores de hadrones el argumento siendo que es muy difícil que electrones puedan producir fotones por encima de 100 terelectronvolts esto es porque la forma de producirlos es por Compton inverso con fotones del fondo de microondas que eventualmente por encima de 100 200 terelectronvolts es un proceso que se vuelve ineficiente porque la sección eficaz para ello decrece rápidamente básicamente cuando el producto de las energías de los dos fotones va por encima del cuadrado de la masa del electrón entonces normalmente uno considera escenarios hadrónicos donde se aceleran hadrones y estos chocan con medio interstellar incluso directamente con radiación de más baja energía para producir rayos gamma incluso una de estas fuentes la que les mencioné al final 1825 ya la estamos la reportamos por encima de 200 terelectronvolts sin embargo estas tres fuentes y también la nebulosa del cangrejo que llega un poquito de panzazo aquí por encima de 100 terelectronvolts están todas todas tienen un pulsar cerca entonces si bien uno le gusta este por encima de 100 terelectronvolts usar escenarios hadrónicos es un resultado publicado este año también en APJ de la colaboración que la mayoría de las fuentes de Hawk en particular las fuentes de muy muy alta energía más de 56 terelectronvolts parecen estar todas cerca de pulsares entonces no tenemos una evidencia fuerte de que los restos de supernova estén acelerando rayos cósmicos en particular rayos cósmicos a cientos de terelectronvolts o petelectronvolts que es un poquito la búsqueda los petelectronvolts entonces miramos esta zona analizamos esta zona de signos X cerca de esta estrella brillante es gamma signi que si bien tiene el nombre gamma no emite rayos gamma pero cerca de ella hay un remanente supernova que se le llama el remanente gamma signi y si bien tampoco tiene nada que ver con esta estrella es una fuente de rayos gamma entonces a veces hay cierta confusión con esta estrella y entonces miramos ahí casualmente luego nos preguntamos si deberíamos mirar ahí tal vez algunos sepan que hay una película justamente signos que sucede aquí en gtm y donde hay secretos del universo que no deberían descubrirse aquí el protagonista está con un colega un colega medio competidor este pues reportándole que tiene esta señal extraña desde signos y el otro le dice no hombre no deberías mirar pero se pone a ver sus datos y la cosa se pone intensa cuando ve los datos de Hawk no sé cómo los baja todos en un ipad los lee y se empieza a preocupar de lo que está llegando desde la región de signos pero en realidad no nos deja nada de qué debamos preocuparnos signos la parte de signos x es una región de formación estelar de estrellas de alta masa afortunadamente está suficientemente lejos de nosotros para no tener que preocuparnos 1.4 kiloparsecs y ahí hay aproximadamente un millón de masas solares de estrellas de muy jóvenes de edades entre 1 y 7 millones de años dentro de un radio de unos 100 parsecs esto incluye la asociación signos ob2 que está aquí creo que está aquí metida esta está en el infrarrojo esta es una básicamente es un poquito truculento es esta misma zona nada más que esta está en coordenadas celestes y esta está en galácticas entonces rotado pero aquí se puede identificar este brazo y esta es una imagen que apareció en un estudio que hizo la colaboración Fermi de la misma zona hace unos 10 años es un estudio bastante interesante que luego motivó el follow up un poquito que es lo que nosotros hicimos entonces esta zona como pueden ver es más o menos 5 por 5 grados aquí es donde está toda esta acción de de pues varias fuentes de rayos gamma una es este la justamente gamma signi el resto es supernova y donde hay este pulsar j21 más 4026 que es uno de los pulsares más intensos en rayos gamma ahora los pulsares como emisión pulsada solo se observan hasta unos pocos giga electron volts pero hay una emisión extendida de vida al resto de supernova este gamma signi que está aquí y que tiene se le da una edad más o menos de unos 5 mil años más o menos en la misma región hay otro pulsar este sí es este 2032 más 4021 que es también una se observa en rayos gamma de giga electron volts y también es parte de la emisión que observamos con hock en esta misma zona y este círculo marca donde está la la asociación de estrellas el signus ob2 donde están las estrellas masivas todas las estrellitas aquí en blanco son estrellas de tipo o de tipo b como ven pues hay varias por acá y aquí es donde está toda esta asociación entonces este fue primero estudiado por la colaboración Fermilat y esta es básicamente la misma imagen aquí hay este círculo de color rojizo marca una emisión extendida que ya había sido reportado por el observatorio milagro hay ya hace algunos años observada ya en sobre dos mil reportada por ahí de dos mil ocho una zona extendida que está donde que contiene a la región de formación estelar signus ob2 y aquí de este lado está marcado con este círculo de forma muy aproximada donde está el remanente supernova gamma signi a la izquierda es la emisión de rayos gamma entre 10 y 100 giga electron volts sustrayendo la emisión que está aquí en esta zona originada por el resto de supernova gamma signi y entonces como pueden ver hay aquí en blanco estos son los contornos infrarrojos que es lo que está aquí abajo que es este ocho micras están puestos aquí este y como pueden ver la buena parte de la emisión se centra aquí donde está signus ov2 y también un poquito aquí de este de este lado y y un poquito para demostrar que esta la emisión que está aquí debe provener de signos ov2 se hizo también un modelito donde se difunden a drones ¿sí? desde gamma signi en en 5 mil años entonces son los de 10 giga electron volts que no llegan muy lejos 100 y mil giga electron volts entonces apenas los de un tera electron volt llegarían por aquí pero no no los de digamos 100 o menos ¿no? entonces pues ahora miramos un poquito nosotros a esta esta es la zona de signos entonces si se fijan esto es más o menos en coordenadas galácticas desde longitud 76 a 83 más o menos aquí desde 73 hasta 83 que raro ahora lo veo así 76 a 83 sí eso esta es la misma zona entonces aquí tenemos tres fuentes esta está afuera tres fuentes que tenemos bien catalogadas esta J2020 más 403 que está aquí corresponde con con gama signi con el resto de supernova ¿no? aquí esto lo marqué mal esta esta J20 más 367 es la que observamos también en energías muy altas por encima de 56 tera electron volts y la otra que tenemos es esta 2031 más 415 que corresponde con un pulsar wind nebula ¿no? este es el mapa de Hock ya presentado en el en Nature Astronomy a principios de este año de esta misma zona ¿no? entonces me regreso aquí para que los ahora sí las etiquetas 2019 ¿sí? es este 2019 aquí está 2020 que corresponde con gama signi ¿sale? aquí que no los no los despiste esta gama signi para acá ¿no? y tenemos esta otra fuente 2031 más 415 que corresponde aquí y que está asociada en sí a un pulsar wind nebula entonces lo que se hizo se tomó esta zona verde como la región de interés de donde sacar el background todo el background aquí se restó un modelo de fuente puntual de esta 2031 más 415 que está asociada a una pulsar wind nebula y de aquí de gama signi ¿no? y entonces el residuo es esto y queda muy bien con el cuadrito de abajo que es donde está la asociación signus OB2 ¿no? entonces tenemos el resultado es que igual restando estas dos fuentes puntuales así que desde el punto de vista de HOG pues tenemos aquí esta emisión ligeramente extendida que coincide con esta asociación de formación de estrellas de alta masa estas estrellas jóvenes ¿no? y aquí hicimos un modelado estos son los puntos en rojo es el espectro que obtuvo Fermi de hecho es una actualización de usando los del último catálogo de Fermi el 4FGL y aquí los puntos de HOG que más o menos extienden aunque ya con una pendiente más marcada el espectro ¿no? y los modelos que se usan son nuevamente se dividen en modelos leptónicos donde alguien acelera electrones y esos electrones son los causantes de la emisión rayos gamma o hadrónicos ¿no? y sucede que en los leptónicos los electrones son muy buenos para emitir en radio o todo lo que pase por la componente sincrotron que es esta que está aquí ¿no? entonces la componente sincrotron es sincrotron por electrones de muy muy alta energía estamos hablando de varios cientos de tera electronvolts en el caso que es lo que se requiere para emitir estos rayos gamma está acotada por este punto en rayos x de Suzaku y estas observaciones en radio que no acotan gran cosa pero aquí más o menos y esta cota hace que la este componente de Compton inverso de tres de ellas vaya más o menos por acá ¿sale? y a lo más que suma es este a esta 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 línea que está aquí o esta línea que está aquí ¿sale? entonces no llega a explicar la emisión que está aquí en cambio un modelo hadrónico donde uno acelera eh 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 adrones los adrones son muy ineficientes no no hay componente en radio o x ¿sí? este uno puede producir eh eh poniendo varias eh componentes justamente el este espectro acá que junto con eh el componente aquí del este de Cucún pues ya da el total ¿no? entonces eh es no solo es necesaria sino que es muy importante la componente hadrónica para poder explicar esta emisión conjunta ¿no? entonces este es eh número uno una observación donde estamos viendo rayos gamma asociados a rayos cósmicos de una zona de formación estelar ¿no? de un remanente supernova o un pulsar winébula pero que además eh se requiere una componente de adrones que son los rayos cósmicos en sí que nosotros vemos en la galaxia ¿no? entonces nuevamente este es el espectro este en rojo es Fermi en azul es Hawk entonces aquí son dos modelos distintos donde hay una inyección súbita de rayos cósmicos sería esta esta línea apunteada o perdón si continua de rayos cósmicos por siete millones de años más o menos o donde hubo un un una más una reciente inyección un evento instantáneo reciente que sería esta línea ¿no? entonces los datos obviamente no dan pero si hay cierta este último punto por encima de cien ter electronvolts que obtiene Hawk sugerencia de que podría ser un burst reciente sin embargo el burst reciente nos daría digamos un perfil más aplanadito dentro de lo que es la cuando hacemos el perfil que se requiere para multiplicar los rayos cósmicos contra la zona ¿sí? esto es el Cucún mide básicamente cincuenta parsecs de tamaño entonces tenemos que el perfil de los rayos cósmicos de muy alta energía más de cien teras electronvolts parecería preferir una inyección continua ¿no? entonces estamos ahí no hay evidencia o forma de distinguir clara entre ambos pero sí requerimos un modelo adrónico ¿no? entonces básicamente el resumen HOG 2020 perdón 2030 corresponde con la asociación signus OB2 lo detectamos con señal a ruido más o menos de 15 vemos podemos ajustar un espectro en ley de potencias aquí más o menos se lo pone como una recta tiene un espectro en ley de potencias con un índice 2.6 contra 2.1 aquí estrictamente hablando aquí el ajuste es este curvo ¿sale? y tenemos emisión reportamos emisión por encima de 100 electronvolts que de momento es de las fuentes de más alta energía que se habían reportado ahí por marzo ¿no? y si uno ve un poquito cuánta cuál es la potencia que hay en protones 10 a los 36 por segundo más o menos mil varios miles de unas 3.000 luminosidades solares pues basta con una eficiencia del 4% de los vientos estelares de todas las estrellas que están en signos OV2 que es donde hay obviamente estrellas de muy alta masa con vientos estelares potentes ¿no? entonces este es el resultado en Nature Astronomía entonces ya para terminar pues ahora ya recientemente tenemos la competencia de los chinos que pues hacen las cosas ahora sí en grande construyeron este observatorio Lazo un poquito viendo el éxito de Hawk y teniendo también sitios por encima de 4.000 metros de hecho ellos están a 4.400 están más altos que nosotros donde pusieron una docena de telescopios Cherenkov atmosféricos más de 1.000 tanques Cherenkov para la detección de muones van enterrados 80.000 metros cuadrados de detector Cherenkov de agua contra los 20.000 22.000 de Hawk y más de 5.000 detectores de centelleo este es lo que es Lazo les recuerdo Hawk era más o menos como 150 por 150 como un cuadrito de estos y esta es la unidad Cherenkov de agua que ya tienen operando empezaron con la cuarta parte que era ya del tamaño de Hawk hace un par de años y ahora tienen todo esto operativo y esto está rodeado por un kilómetro cuadrado de detectores de muones y cuanta cosa ahora si es a lo bestia entonces ya no estamos solos en este juego teníamos el monopolio por un rato ahora ya somos el segundo lugar en esta carrera y estas son fuentes reportadas un par de meses después de nuestro resultado en signos una es el cangrejo y dos de estas están en en la región de signos que corresponden justamente con la fuente esta que llega que teníamos entre nuestras fuentes de de extreme energy si por encima de de ciente de electron volts y estas ambas asociadas a pulsar wind nebula lo que sí puede hacer lazo teniendo un área de detección mucho más grande es medir ya no en tera electron volts ya no hablar de 100 tera electron volts o 200 tera electron volts sino que se fueron a la a la al siguiente rango los pet electron volts y tienen en este caso de signos justamente un fotón de más de un pet electron volt entonces llegan más arriba en el espectro que nosotros pero bueno todavía todavía queda tenemos nosotros cancha para jugar entonces bueno esto es como estamos ahorita el paradigma de que los rayos cósmicos se originan en supernovas ha sido puesto en en duda por bueno que son las supernovas son los únicos aceleradores rayos cósmicos está en duda por las observaciones que se hacen en rayos gamma de muy muy alta energía y de las cosas que vemos es una predominancia en el cielo de fuentes donde la energía proviene de pulsares que son aceleradores leptónicos no vemos supernovas dentro de las fuentes de hock por encima de 56 tera electron volts hock la fuente esta que encontramos en la región de signos está asociada a una región de formación estelar masiva una de las hay como una docena de este tipo de fuentes y esto liga la producción de rayos cósmicos de muy alta energía estos son por encima de peta electron volts más de 10 a la 15 a la formación estelar y pues con en lo que nosotros acumulamos más datos ya tenemos más de 6 años de datos y juntando y en lo que el aso también va haciendo sus observaciones pues uno puede esperar más observaciones más profundas y a más altas energías de regiones de formación estelar además del estudio de supernovas y de pulsar wind nebula entonces eso es lo que lo que tengo y pues gracias a todos por por escuchar muchas Alberto thanks so let's use some hands for questions ok Ricardo go ahead hola qué tal Alberto yo no conozco muy bien la región tú sabes cuál es la masa en estrellas recién formadas en esta región si son es un millón de masas solares en estrellas de tipo básicamente estrellas de tipo O y B y son estrellas todas jóvenes las edades van por cumulitos pero algunos tres millones de años otros cinco millones de años todo más hemos acotado en edades de siete millones de años y me sorprendió entonces básicamente requiere solo el cuatro por ciento de los vientos de estas estrellas para explicar la fuente de rayos si si tú conviertes la energía cinética de estos vientos en particular estos vientos lo que se espera es que choquen entre sí y todas las regiones de choque son buenas para acelerar partículas entonces si cuatro por ciento de la energía mecánica de los vientos se transfiere a partículas decimos protones pero protones núcleos lo que sea este ya puedes explicar la luminosidad que se observa en rayos gama bajo un modelo adrónico muchas gracias do we have any other questions yes I have a question Alberto if you look at the supernova and stellar winds at least the velocity of the shocks are similar are similar because the supernova remnant will be expanding at 5 or 10,000 kilometers per second and then the winds are a few thousand kilometers per second and as you said they collide so the shock is probably also 5 or 10,000 kilometers per second so what makes winds better than supernova it's a good question because what what we see in supernova remnants is that even the ones that we detect with hope they tend to die at say 20 tera electron volts not really reaching the hundred tera electron volts that we see here in this area so I don't know if the fact that you're colliding shocks makes that the speed is added up if that can be one part of the explanation and the other yeah and the other is might be the density of stars because you have you know a million solar masses in 55 parsecs while a supernova is just one event and is kind of isolated let's say by itself or you know it's the density energy density might be larger in this case I don't know I'm speculating it thank you we have a question from Rosa it's hello thank you Alberto for a very nice talk I have a very basic question because I don't know anything about this I'm confused because pulsars are supernova remnants too so what exactly do you mean or you mean supernova explosions accelerating atom nuclei and then pulsars accelerating electrons yeah the first thing is that we can excuse Fermi because he didn't know about pulsars he died in the 50s before pulsars were even discovered so what Fermi postulated is that front shocks accelerate charged particles and they give a power low spectrum right so that's why he saw that supernova were you know the fastest shocks and he had enough energetics pulsars basically have it's a magnetic field rotating very rapidly and one of the things is that the energy density electromagnetic is such that you produce many electron positron pairs and you accelerate those in a tiny region around the pulsar in the magnetosphere so pulsar models predict that you have a huge amount of electrons positrons positrons but this is not the cosmic rays that we see on earth which are atomic nuclei right so that's why there is still when you associate sources with pulsars people think in terms that you are producing electrons but you are not producing the cosmic rays that we see on earth so you need something that has more like a shock expansion and takes any kind of charge particle so that's that's more or less the logic in here thank you thanks we have a couple more questions so Jane hi Alberto I don't know if you can see me I was wondering what the most important ingredient is for acquiring these high energies is it the number of times that the particles can go across the shock backwards and forwards to get accelerated or what is the important factor because as long as your shock is reasonably supersonic the compression factor is only going to be four so it doesn't matter how fast your supernova shock or your wind shock or whatever it is your compression factor is only four so what is the important ingredient for acquiring these highest energies yeah this is it's a very good question in fact I could have put a slide on that so basically your particle enters and it might be a medium energy you know just just a few tenths of gig electron volts and it goes continuous bouncing between magnetic mirrors in the in the region and as you as it acquires more energy is a gyration radius goes up until it reaches the size of the accelerating region so it's good that the in the accelerating region is moving fast but this the size of the region also bounce the size of the accelerator the energy of the particles so when I put I could go back but when I put this formula of the gyration radius you can see that that one beta electron volt gyration radius is two parsecs so if you reverse the argument a region that measures two parsecs can accelerate particles up to 10 to the 15 or one peta electron volt if it's 10 times bigger it can go to 10 times the energy so the size of the accelerator and that it has a fast moving magnetic field is also important lots of magnetic mirrors so so that's one argument so you know 55 if you take the signals or region to be 50 parsecs so that that will tell you that once a particle has more less 10 to 16 electron volts it would escape from it now I was just wondering about sort of photo ionized regions because they're the things that do most of the work in high mass star forming regions they sort of push the magnetic field of the molecular cloud to the edges whereas the stellar winds are a bit wimpy to be honest yeah well among high energy astrophysics it's ionized regions are not popular or not even discussed everybody thinks in terms of these physically moving pressure front shocks as accelerators so either the front shock of a stellar of a supernova remnant until it diffuses or winds stellar winds so yeah I don't think I've seen much of ionizing regions as accelerators in the deterrent initially they have a shock around them as well that's the thing okay it depends how big it goes and how long it lasts thank you we have one last question from Ulises hello Alberto my question is more about concepts the question is what is the difference or implications between the air sharing detector and water sharing detectors it's yeah good point let me see if I okay okay you're not seeing my screen anymore but let me let me share it from here you can see my screen now or no not yet yeah technology okay okay so I guess you can see it now right yes so the air telescopes what they see is the particle producing turn of light in the air right and because the the refraction it it depends on the refraction index basically the aperture cone of the turn of light is becomes the inverse of the refraction index minus one right now of the refraction index itself so in the case of in the air you get a cone that is just a couple of degrees so you basically receive light from where you're pointing your telescope and just a couple of degrees more so that makes that the field of view of these telescopes is just four degrees five degrees and also that they because they're trying to see against the sky you need to work during the night so you have a smaller field of view and you have a small duty cycle while in these detectors like basically you need just the particles to reach the ground which is one reason to go very high but it doesn't matter if they reach from right left as far as you have the timing resolution to work out the direction and you work during day and night so you have a much larger field of view and you have the ability to also survey a larger region but because you need the particles to reach the detector while here you only need the Cherenkov light to reach the detector that's why you need more energy in the primary particles to observe okay but you see the same particles in both detectors yeah so basically the Cherenkov telescope start a factor of 10 lower and finish a factor of 10 less but there is a overlap of a couple of orders of magnitude say from one theta electron volt to 30 theta electron volt we have a good overlap there's even a small overlap of Fermi with Hawk and of course there's an overlap of Fermi with with Earth Cherenkov telescopes okay I got it thank you let us thank the speaker again thank you very much I will get in touch with you later to ask for a PDF copy of your presentation if that's possible that's fine all right have a good afternoon everyone bye okay thank you goodbye goodbye